Vaya, no te lo sé Vaya, Juan, no te lo sé Vaya, Juan Los dos, vaya Los dos queran bailar, ¡vaya! 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 ¡Viven! 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 Bueno, una mentirita Se gusta que Se habla ropa buena Con ya, que le quede Está mal en el cabrón ¿No? ¿No se dice? Como el cuerpo ahí lo da Y esto no está Si ¡Gracias! 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 Si el aquel que deje cerca la pulpa, no va a haber tirado por ahí. ¿El que deja maletín tirado por ahí? ¿Por qué la tenga cerca? ¿Ves? No parece que mira. ¿Vas? Si iba a bailar y dejaba ya. ¡Juevanse! ¿En la tercera? Díganle. 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 ¿Van? ¿Oye? ¿Quién es? ¿Van? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Comida? Si, usted sabe que ya sabe usted que a las 5 yo lo llevo a comer ahorita todavía es muy temprano y a las 5 lo vamos a llevar a comer gracias amic a las revestas para la cena Ya va a ir a comer Andrés, ya va a ir a comer, a Chivo vamos a ir, a Parrilla Grill, y va a ir Y va a ir a Chivo, hasta el día se va a llevar a Chivo, y va a ir a Chivo, y va a ir Y va a ir a Chivo, 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 y va a ir a Chivo ¡Gracias! 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 Me voy a pedir caqueta también Nos vamos a pedir requesón también Vamos a ir a la parrilla grill para ir a Tling los tres vamos a ir ¡Tling! No, solamente va a ser usted y a mí No, no quiero requesón ¡Gracias! Si va a pedir requesón, va a pedir todo lo que quiera No, requesón me gusta a mí Está bien Eso no quiero, pero ayer el calcio día me quería, no quería queso Todo lo que quiera va a pedir ahí ¿Quiere requesón? Si ¿Quiere requesón? Bien ¿Quiere requesón? ¿Quiere requesón? Sí ¿Quiere requesón? ¿Quiere requesón? Va a pedir huevo frito, requesón, va a pedir todo lo que quiera Todo lo que tiene queso También queso Tiene sal ¿No hay sal? Sí ¿No puede comer pastillas? Sí ¿Va a decir no puede comer? También, también va a comer ¿Va a decir no puede comer? Ayer no tenía ganas de comer Ayer no tenía ganas Hoy te va a comer Ah, está bueno Hoy te van a ganas de comer Hoy te lo más No, pero sin embargo ayer casi todo se lo comió Y ella comió ¿Quiere requesón? Oye, ella de ahora mismo me lleva ahí Sí, lo que pasa es que como Como miran Como solo a ellos Un dólarito Un dólarito ¿Cómo quedan? ¿Qué es eso? ¿Rincán, Andrés? Se quedan con los pies para arriba, ¿sí? ¿Rincán, Andrés? Le digo que le levanten los pies para arriba, ¿sí? ¿Cómo quedan los pies para arriba? Oye, que él dice que trabaja en un circo Ajá Él no ¿Qué no quiere, dice? Oye, dice que no baila porque no le dan dinero Porque ya cobra Es lo malo, porque ya está como el dulcero ya Ya le subió los zumos como el dulcero Ya no bailan porque no les pagan Es que ya cuando son famosos ya Ya no quieren bailar de chota Aquí uno baila porque le gusta bailar Lees la grabación No, pues sí, pero él ya cobra Ah, bueno Ahí ya, ya, ya Ya cobra el dulcero, ¿no? No, el dulcero, entonces no lees nada Si no le pagan, oye, el dulcero Lo que sé, pero yo Cada quien su propia calidad ¿Cuál es la gente que los quiere grabar? Ya no vamos a ir, Andrés ¿Dónde tengo? Tenemos ocho minutos No, tenemos ocho minutos Vamos a ir, a darle con todo ahí Que te miren, la gana Porque como normalmente lo llevamos a tres, cinco y seis Y ahorita apenas una a cuatro ¿Eh? ¡Puaha! Sacando otro dólar